Gracias. Y no se puede imaginar cómo en ese entonces, o no se pueden imaginar los chicos cómo en ese entonces metían el fragmento de hielo en la parte de abajo para que enfriara todo. Exacto, sí. Entonces, hay muchas cosas que nos comentan ahí, viene la parte política, también nos hablan de esa parte política, lo que sucede en el sexenio de Miguel Alemán, y creo que es un libro que enmarca todo. Sí. Y es muy rico para nuestros jóvenes, ¿no? Y lleva una historia, este chavito, una historia interna, muy interesante porque sí se enamora de una… Sí, de la mamá. De la mamá, 20 años mayor que él. Muy interesante, sí deberían de verla, chavos, porque son situaciones que llegan a pasar, y sobre todo que siempre dejan mensajes cada libro, y de verdad los invitamos a que ustedes vayan, si lo lean y vean esta película, y sobre todo, oiga, por cierto, este 30 de abril también fue el Día del Estudiante Técnico, también, ¿verdad? Sí, un aplauso también, caray, porque yo fui estudiante técnico, también. ¿Ustedes qué talleres llevan? ¿Contabilidad? ¿Contabilidad? Ay, ¿a poco sí? Yo llevé taller de electricidad. ¿Me daba cada toque? No, no, no de estos, eh, no, 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 toques así de que tocaba ese cable. Pero era bien bonito, bueno, continuemos. Oiga, maestra, entonces, ¿es muy demandante este libro ahorita en la escuela o…? Sí, bueno, sobre todo, nosotros lo trabajamos con nuestros chicos de segundo, ya en tercero, bueno, pues ya tenemos otro tipo de obras, ya un poquitito más complejas, en segundo año es como para poderlos rescatar, checar reseña. Este libro nos puede servir para muchísimas cosas, saber historieta, reseña, crónica incluso, y aquí ya entramos un poquito a lo que sería la historia de México, que nos sirve y lo retomamos en tercer año. Sí. Y creo que, pues es un libro que vale la pena leer, que vale la pena imaginar, no, o sea, no sé qué más adjetivos… No, está muy bien, no, entonces no olviden ir a la biblioteca, pedir este libro y de verdad son 15, 20 minutos que lean, créanme que son de mucho cultivo para ustedes, donde pueden retroalimentarse, donde pueden madurar en ciertas cosas y entender ciertas situaciones que a veces los papás o la vida no nos puede dar. Y créanme que los libros, eso es una maravilla, poder leerlos. Muchas gracias maestra, por eso lo recomiendo de verdad y leanlo, leanlo por favor, leanlo eh, no sé si no, ya saben cómo les va. Bueno, un aplauso por favor para la maestra de hoy, la recomendación que nos dio del libro del día de hoy, gracias maestra, de verdad, muchas gracias. Y bueno, tenemos aquí otros invitados, pero vienen acompañados de otra maestra también hermosa, muy guapa usted maestra también. Bien, la maestra Emilia Lourdes Ayala Dávila, un aplauso para la maestra por favor. Bienvenida maestra, me permite el micrófono por favor. Bienvenida maestra, bienvenida maestra Lourdes, bueno veo que viene acompañada, viene de tres, aquí tres galanes de la secundaria técnica número 13. Chavas, ¿ya vieron estos galanes? Chiflido para ellos. No te pongas rojo, tranquilo, tranquilo. Y bueno maestra, ¿qué nos puede hablar aquí de los alumnos? Bien, estos jóvenes que nos acompañan el día de hoy son precisamente alumnos que están trabajando con la maestra Marta Elba en tercer grado. Y son de los alumnos que se han destacado porque le han hecho llegar a la profesora sus textos que han escrito de manera personal. Lo comentábamos hace un momento, cada uno de los textos aborda temas muy diferentes, pero también cada uno de ellos de una manera muy creativa y sobre todo creo que es un tema muy actual el tener la cercanía con la familia y los valores. El apoyo que crea la familia es una red de contención siempre ante las adicciones, ante la violencia y todos los problemas sociales que se van dando. Y pues sí me gustaría que ellos presentaran sus textos para que a partir de eso pudiéramos continuar nuestra plática. Pues muy bien, muy bien, gracias maestra. Y bueno, a ver, quiero preguntarles a ustedes, primero que me den sus nombres. Vamos a empezar de aquí para allá. ¿Sale? Bueno, ¿cómo te llamas? Me llamo Darío Fabricio López Luna. Darío Fabricio López Luna. Bien tu es Darío. Me llamo Ian René Díaz Elizalde. Ian. Ay, perdón, disculpo, qué carácteres. Ian. Yo me llamo Sánchez Ramírez, Adzin Daniel, servidor. ¿Cómo? Sánchez Ramírez, Adzin Daniel. Daniel. Daniel, Ian y Darío. Bueno, pues bienvenidos sean todos ustedes de verdad. Este es un espacio de ustedes. Bueno, quiero preguntarte a ti, mi estimado Darío, y bueno, también va para ustedes dos, me van diciendo, ¿no? ¿Cuándo fue que empezaron ustedes a escribir? ¿Qué dijeron? Hoy se me ocurre escribir. Yo empecé a escribir a los nueve años. ¿A los nueve años? Sí, era, fue un, este, al momento de escribir me sentía mejor de todo el momento que me pasaba en ese entonces. Entonces me liberaba yo en el momento de escribir. Escribía cosas que me pasaban o cosas así. Entonces eso dio una puerta a que escribiera más. Ah, ok, que fue, o sea que fue un, algo así de que me abro, expreso y libero. Una carga menos para sentirme bien. Oh, eso es muy bueno. Bastante excelente. Y tú, mi estimado Ian. Empecé a escribir desde cuarto de primaria y fue una ocasión que tuve un problema con una maestra y no me dejaron defenderme. No me dejaron argumentar lo que había pasado. Entonces yo agarré un lápiz y empecé a escribir. Y en ese momento sentí que en lo que yo podía escribir nadie me lo podía quitar porque era lo que yo sentía. Yo lo quería sentir y lo plasmé. Y desde ahí se me quedó esa costumbre. Todo lo que yo vería lo pondría y daría mi opinión sobre lo que siento. Oye, muy bien, eh. O sea, si se dan cuenta, cada quien tiene así como que el por qué, ¿no? Muy interesante, ¿no? Él, por ejemplo, pues bueno, él dijo yo voy a expresar y voy a abrir para sentirme más ligero y expresar, ¿no? Aquí nuestro amigo Ian. No, hombre, pues el, el, la represión que luego existe, ¿no? En, en, en algunas personas, en no dejar expresar, ¿no? En no dejar, eh, vaya a defenderse, el tener derecho de opinión, ¿sí? Y aquí, bueno, nuestro amigo Ian, pues lo expresó escribiendo. O sea, que nadie lo detuvo y eso es bueno y excelente. Y ustedes, ¿no? Se detengan y expresen y digan todo lo que ustedes quieran. Y bueno, vamos con nuestro amigo Daniel. A ver, Dani. ¿Cómo estuvo? Pues fue desde segunda de primaria. Y yo lo veía más como un, un trabajo que me dejaban en la escuela. Tener que escribir. Y se me fue quedando el gusto por, por eso, por hacerlo. Y decían, ¿quién va a hacer cuentos? Y era Daniel. Y, y cosas por el estilo. Desde ahí me empezó a gustar escribir y, y redactar cosas que me pasaban en mi día a día. O cosas que yo quería que me pasaran en mi vida. Oye, pues eso está bastante, bastante bien. Y bueno, ¿y qué los motivó a escribir? A ver, cuéntenme rápido, ¿qué les motivó? Pues a mí, mi, mi, mi papá. Eh, mi papá me, me motivó a escribir porque, él, él hacía mis tareas, por decirlo. Mis trabajos. Ah, 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 ya salió el peine, eh. Mis trabajos que eran textos o, o calaveritas literarias. Y me decía dos frases, me decía, las cosas se hacen bien y rápido. Y la, y ve cómo lo hago yo, para que en un futuro tú lo hagas. Después hay un problema familiar y, por el cual dejó de convivir muchísimo con mi papá. Y tiene, y que ya nadie iba a hacer mis trabajos. Así que yo tuve que empezar a hacerlos y, y fue una, fue, fue maravilloso empezar a escribir, empezar a redactar cosas. Sí, es llevarte de la mano y después soltarte para que tú lo sigas, ¿no? A ver qué aprendiste. Oye, está muy bien. Y tú, mi estimado, ¿y qué? ¿Cómo, cómo estuvo? ¿Qué te inspiró? ¿Alguna novia? No, no. No, eso son otras cosas. Pero también es muy válido, ¿verdad? Sí. No, pues a mí me inspiró el simple hecho de que me dijera, no, no puedes opinar porque soy mayor que tú, tengo más autoridad que tú. Más aparte porque es como una ideología que me ha inculcado mi papá desde que era niño. Él me contaba las cosas tal y como eran, de que era lo que pasaba y cosas así. Y desde ese momento iba entendiendo y podía decir, esto está mal, pero hay gente que no te va a dejar expresarlo como tú lo quieras expresar. Entonces, al momento de que yo empiece a escribir, digo, aquí nadie me lo quita, esto es mío y no me pueden decir nada. Oye, está muy bien, de verdad, muy interesante mi estimado. Bueno, yo empecé a escribir, fue por la situación que pasó en ese entonces, fue la pérdida de mamá. Entonces, en ese momento no tenía, justo en ese momento no tenía con quién contar, o sea, abiertamente no había la presencia de ella. Entonces, al momento de escribir yo me sentía, como usted lo dijo, una carga menos. Entonces, me sentía mejor y pues, sí, escribiendo y de alguna manera me entró la idea de que ella está ahí presente al momento que escribo o al momento él lo está viendo, me está cuidando. Entonces, fue así de cómo escribir para ella o hacer las cosas bien para que ella esté de alguna manera orgullosa. Oye, muy interesante, ¿no? La historia de cada uno de ellos, el motivo por el cual escribieron es bastante fascinante. Y bueno, ahora yo les pregunto, ¿y para escribir qué? ¿Escuchan música? ¿Se van al parque? No sé, ¿se van a caminar? ¿En qué se inspiran? ¿En qué se basan? Bueno, para, por ejemplo, para escribir, yo estaba escribiendo como una historia de un niño, pero si fuera contando mi propia vida. Entonces, al momento es ir a lugares que se me hacen familiares o que tengo un recuerdo en él. De la historia. Entonces, ahí voy pensando en eso, si escribiendo o mismo escuchar música que me recuerdan cosas. Sí. Uy, está muy interesante, mi estimado Ian. Bueno, pues yo escribo, porque he estado escribiendo un cuento que trata sobre lo que está viviendo actualmente, lo que es violencia, drogas, sedentarismo con la nueva tecnología, cosas así. O sea, yo me salgo a la calle y si veo algún acto de injusticia o cualquier cosa que está pasando, agarro y empiezo a escribir. ¿Esa es tu fuente de inspiración? Esa es mi fuente de inspiración. Muy bien. Dani. Pues yo siempre me pongo mis audífonos, empiezo a escribir y si hay gente a mi alrededor es mucho mejor porque de ahí puedo sacar cosas o personajes. Ah, o sea, observas a la gente y ves, es que sí, cada persona es un personaje, ¿no? Muy en particular y esa es tu inspiración. Entonces, ah, eso está muy interesante, es muy, muy, muy bueno. Es como nosotros los actores que a veces vemos a la gente, las estudiamos, las analizamos y decimos, ah, qué bárbaro, ¿no? Entonces, de ahí sale la estructura para crear nuevos personajes. En este caso tú, Dani, me supongo que es tu fuente de inspiración, ¿no? Ver el personaje y de ahí desarrollar todas tus historias. Oigan, está muy bien, está muy interesante esto. Bueno, antes, ya para pasar, porque también tenemos algo aquí con la maestra Emilia, que nos trae la presentación de un libro. Quiero que ustedes nos digan, quiero que nos lean, por favor, qué es lo que nos traen, de tu inspiración, así que, qué es lo que nos traes, dime, dime. Ahorita yo les traigo una pequeña, un pequeño fragmento de la historia que les comenté, que estaba escribiendo. Sí, pues bueno, te escuchamos, amigo. Bueno, la historia se llama La vida de Fabricio. Desde la vida de Fabricio han pasado muchas cosas que lo han marcado para bien como para mal y que lo han afectado directamente de su vida. Por ejemplo, leer su primer libro, que fue Crónica de una muerte anunciada, de Gabriel García Márquez, y después leer Cien años de soledad. Estos dos libros encantaron, siendo el último el mejor libro que ha leído en su vida. A raíz de esto, Fabricio comenzó a buscar más obras de Gabriel García Márquez, convirtiéndolo en su autor favorito. Otro acontecimiento importante en su vida fue cuando encontró en el fútbol una extraña obsesión, desde que vio los partidos de fútbol con su papá hasta jugar por primera vez en una cancha de fútbol. Pero no todo en la vida es bueno, porque lamentablemente a la temprana edad de nueve años perdió a la persona más importante de su vida, su mamá. Tal vez en este momento no se dio cuenta de lo que perdió, claro, era muy pequeño para entender esa situación, con el pasar de los años comprendió lo que en realidad había pasado. El hecho de perder a una madre es muy difícil, pero al ser ella la única persona que lo apoyaba y que siempre estaba pendiente de él, la afectó aún más. En ese momento que vivió se le quedó marcado de por vida. Tal vez nueve años de tener a su mamá con él fueron muy pocos, pero Fabricio los recuerda a la perfección, porque todos esos momentos y recuerdos que vivieron juntos fueron perfectos. Hay veces en que él la recuerda llorando de tristeza porque la extraña y la necesita, pero en ocasiones llora de felicidad al recordar todo el amor que ella le dio, el cual sólo se puede comparar con el amor que una madre le puede dar a su hijo. Han pasado cinco años de esa pérdida y a pesar de todo lo que ha pasado en su vida, nunca la va a olvidar y está siempre presente en su vida. ¡Wow! ¡Un aplauso! Bastante bonito, de verdad, muy bien. Gracias. Muy bien, de verdad, y bien redactado, bastante bien. Y bueno, mi amigo Ian, te escuchamos. Bueno, yo traigo un cuento de lo que… es una parte del cuento de los que le dije que estaba escribiendo. Te escuchamos. Bueno, eran las 11.30 de la madrugada, le colocaban las esposas mientras una decena de personas observaban y recordaban todo lo que había sucedido unos minutos atrás. Esta es la historia de Christian, un joven de 15 años que se metió al mundo de la alincuencia organizada y el narcomenudeo, ya que la vida le dio un quido inesperado a lo que pensaba era la realidad de la vida y que el juego era más fácil de lo que parecía. Era el 6 de septiembre de 1998, en una aseguradora muy importante del país donde trabajaba el papá de Christian. Ese día hubo un gran corte de personal donde, desgraciadamente, al padre de Christian le tocó ser despedido. La vida de Christian era de lo más sencillo, no se preocupaba de nada. Tenía techo, comida, educación de paga y cualquier lujo que él pudiera desear. Era una vida de niño rico, pero no, no sabía lo que en esa misma tarde iba a ser la noticia que cambió su vida. A las 3.15 de la tarde, su padre regresó de lo que alguna vez fue su trabajo. Como siempre, Christian no estaba en su casa, ya que saliendo de la escuela, iba al centro comercial a ver, comprar o simplemente desperdiciar el dinero en tonterías que no necesitaba. Pasó una hora, Christian por fin llegó a su casa, miró el rostro de su padre y de su madre y notó una gran mueca de tristeza que él nunca había visto en su vida. Preguntó qué era lo que sucedía, a lo que su padre no contestó y solamente echó a llorar. Y Christian sintió que el corazón se le quebraba. Su madre le dijo que ya no iban a poder vivir en esa casa, que ya no iría a la misma escuela, que ya no tendría los mismos lujos y que se mudarían de la casa a un lugar, a una vecindad donde una de sus amigas había vivido. Eran las 12.52, Christian estaba arriba de la patrulla mirando hacia el cielo, recordando cómo fue el día en que llegó a la morada que lo cambiaría por completo. Era un lugar extraño, se escuchaba música un poco extraña y agresiva, y la gente que se le quedaba viendo cuando pasaba. Él decidió conocer el lugar donde iban a vivir, pero al llegar a una esquina, le llegó un aroma extraño que él nunca había olido y no podía describir. Se dio cuenta que el aroma que percibió venía de un grupo de jóvenes que al pasar, se le quedaron viendo y le ofrecieron algo que él nunca debió tomar. Eran las 1.43 de la mañana, Christian se encontraba dentro de los separos, donde empieza a recordar los sucesos que vivió unas horas atrás. Eran las 9.30, él estaba en su casa. Ya había dejado la escuela para poder ayudar a sacar adelante a su familia. Unos amigos de él tocaron a su puerta para decirle unas cosas muy importantes ya que tenían que ver con lo que iban a hacer esa misma noche. Le dijeron que sabían de los problemas económicos por lo que pasaba, y le dijeron que tenían un gran plan para hacer dinero muy fácilmente, haciendo que otras personas se metieran a lo que a ellos les gustaba hacer. Él no estaba de acuerdo, pero uno de una sola frase lo convenció para acompañarlos esa noche. Harás que ellos olviden sus problemas como nosotros hicimos que olvidara a los tuyos. Llegaron a un callejón, a las 9.45, pasaron unos minutos y vio pasar a miles de compradores de una sustancia nociva para la salud. Eran niños, mujeres, adultos, los que compraban y consumían el producto con el cual olvidarían sus problemas que los acompañaban día con día. A las 11.15 de la madrugada llegó un hombre con aspecto extraño. Se acercó a un amigo de Cristian y el cual simplemente le dijo que era hora de irse. Cristian le dijo que no se iba a ir de ahí, ya que no puede volver a su casa sin un poco más de dinero. El hombre se acercó a Cristian sacándole un arma. Cristian no tuvo miedo de enfrentarse a él y entre golpes y forcejeos se disparó el arma. Hubo un minuto de silencio, pero a Cristian le parecieron horas. El hombre cayó al suelo y Cristian se quedó pasmado porque no creía lo que estaban viendo sus ojos. Son las 11.30 de la madrugada. Le están poniendo las posas a un joven inocente que no tenía idea y estaba en el lugar y el momento inadecuados, ya que la vida le dio un camino el cual nunca debió seguir. Y en el arma hay un suelo y solo recuerda que era su vida, solo ve pasar su vida siendo reflejada en un espejo. Un aplauso muy bien, muy bonito cuento. Y bueno, antes de proseguir, Daniel, me vas a permitir tantito, tenemos ahí unos chats, por favor. ¿Qué nos dicen? Pues déjenme decirles que está el chat abarrotado, aquí ya no cabe nadie más. Entre los 64 que están conectados, 64 personitas que están conectadas, más los 32 del chat, más todo el mundo que quiere entrar y no puede, queremos saludar a todas las escuelas de días y como que muy largo saludarlas una por una, pero les agradecemos su presencia. Entre los comentarios que han estado llegando, dicen que es muy interesante el programa, que saludan a los invitados, los felicitan, sobre todo a los chicos por estos textos tan interesantes. Dice, por ejemplo, Siegfried de la 27, hemos oído la segunda parte del cuento de un niño que es delincuente por problemas económicos, que tenía una sustancia nociva para la salud. Aquí en la 27 teníamos y tenemos muy buenos escritores. Dice la 27, el hecho de expresarse es muy interesante. Que nos dice, es un programa que nos explica bastantes cosas, cómo tratar las expresiones mediante la lectura o escritura personalmente. Les gustó mucho el programa, dicen que aman leer, que está muy padre. Felicitaciones a los jóvenes participantes, saludos para la profesora Valeria. Fantástica la manera en que describen los chicos con sus narraciones, los induce a imaginar su mundo. Y qué bueno que están escribiendo experiencias personales, que los ayuda mucho. El tercero F y segundo G de la técnica 5, están presentes, hacen referencia a hechos contemporáneos y bueno, siguen llegando millones de comentarios. Oye, muy excelente. De verdad digo, y más que vean este programa, recuerden que es para ustedes, y que se vaya haciendo interesante día con día. Digo, la finalidad que tenemos es abarcar a todas las escuelas, a todos los alumnos y se den cuenta de qué tan importante es esto de la lectura, que para muchos es absurdo. Ay, qué flojera me da, no quiero leer, que no sé qué, mejor me pongo a jugar en mi inbox, voy a whatsappear y todo eso. No, chavos. También lo interesante y lo importante aquí es leer. Pero bueno, vamos a continuar con nuestro amigo Daniel. Rápidamente, ¿qué nos trae mi estimado Daniel antes de pasar con la maestra? Es una historia que se llama Riqueza. Una niña en un pueblito de Haití, después del terremoto que acertó a su país, empezó a caminar buscando cosas con las cuales poder divertirse. Cuando estaba buscando, encontró una persona a la cual le dijo, ¿buscas riqueza? A lo que la niña respondió, no, busco algo con lo que me pueda divertir, aunque la riqueza no estaría nada mal. La persona al ver la respuesta de la niña le dijo, bueno, si riqueza quieres, lo que tú debes hacer es caminar hacia el norte hasta que veas un árbol con una señal de alto. Ahí estará una persona igual a mí. Ella te dirá dónde encontrarás tu riqueza. La niña impresionada porque podría encontrar riqueza, empezó a caminar hacia el norte buscando el árbol con la señal de alto. Después de un largo caminar, logró encontrarlo. Y efectivamente, allí estaba otra persona idéntica a la anterior. Y esta le dijo, ¿tú eres la niña que busca riqueza? A lo que la niña respondió, sí, soy yo. ¿Dónde está mi riqueza? Tranquila, estás cerca de ella, pero primero debes ir hacia el este buscando un edificio de color rojo de siete pisos. Al pie de este se encontrará una persona idéntica a mí. Ella te dirá dónde puedas encontrar la riqueza que buscas. La niña desesperada por no encontrar su riqueza, emprendió el viaje hacia el este buscando el edificio. Después de caminar desesperadamente, lo encontró y al pie de este, una persona similar a la anterior, la que le dijo, ¿tú eres la niña que busca riqueza? A lo que la niña sintió con desesperación, sí, soy yo, ¿dónde está mi riqueza? La persona se asombró al ver la acción de la niña y le dijo, relájate, esa es la última pista para que puedas encontrar la riqueza que buscas. Debes caminar hacia el sur y entrar a la octava casa que veas en tu camino, ahí se encontrará tu riqueza. La niña enojada por no obtener su riqueza pronto, empezó otro camino buscando necesariamente la casa, hasta que la encontró. Frente de esta casa, ella se paró, abrió la puerta y entró. Ahí vio a toda su familia unida y se dio cuenta que no hay mayor riqueza en este mundo que la unión familia. ¡Ay, muy padre! Muy, muy bien, felicidades, de verdad, felicidades a los tres chavos. Y recuerden, pueden escribir y mandarnos sus textos a rintextosalumnos.com, ahí nos pueden enviar todos sus textos para que aquí los leamos y bueno, quizás alguno de ustedes puede estar aquí en el panel con nosotros, aquí enfrente a esta cámara. Y bueno, vamos rápidamente ahora con la maestra Emilia, que también nos trae un libro el día de hoy. Buenos días, maestra. Bueno, la escuchamos. Bueno, en esta ocasión quiero presentarles, quiero promocionar el libro, se llama Tercera Serie de 400 Pequeñas Dosis de Ciencia. Es un libro que pertenece al género de tecnología y este libro fue en colaboración con otros científicos, también divulgadores de la UNAM y de otras casas de estudio, fue escrito por René Drucker-Colin. Él trabaja para la UNAM, tiene un doctorado y una maestría y pues ustedes pueden ver también su nombre en los carteles de divulgación científica que nos mandan a la UNAM mes con mes, en los cuales, entre los que aparecen ahí como autores o colaboradores, está precisamente él. Este libro abarca varias de las ciencias de la salud, en algunas ocasiones estas ciencias de la salud se han visto beneficiadas de gran manera, en especial últimamente por la tecnología, esta tecnología ha hecho que estas ciencias de la salud avancen y pues obviamente también esto nos hace tener comodidades y mejorar en muchos de los aspectos que pudiéramos preocuparnos. Es uno de los libros que es más leído, en especial por los maestros que pertenecen al área de tecnología, porque, como ustedes saben, son laboratorios los que se llevan trabajando y en muchas ocasiones, cuando los profesores necesitan un tema de proyecto para los alumnos, pues recurrimos a este libro para que ellos posteriormente puedan ampliar el tema y desarrollar su proyecto. Yo lo recomiendo porque en muchas ocasiones, como tú comentabas, la lectura se nos hace difícil y este libro precisamente aborda tópicos muy pequeños, en textos muy pequeñitos, que van llevándonos, como les decía, por las ciencias de diferente índole, que son relativas a la salud, puede ser biología, puede ser química, puede ser medicina directamente o inclusive darnos una referencia específica, como en este caso, que pues creo que todos sabemos que México ocupa uno de los primeros lugares, no en lectores, pero sí en diabetes y entonces pues hace referencia precisamente a por qué esta causa, también, por ejemplo, acerca de la obesidad o de cómo podemos detectar la glucosa cuando tenemos la glucosa alta en la lengua, etc. En la última ocasión que lo utilizamos también para promocionarlo, fue en una actividad que tuvimos el mes de marzo pasado, durante el mes de la familia, en esta actividad junto con la profesora Susana Chirino, que es la responsable de servicios educativos, trabajamos con los papás y por supuesto con los alumnos que estuvieron al pendiente de esta actividad y llevamos a cabo una actividad que se llamó Hoy no cocino, mañana sí. Esta actividad pues obviamente lo que trataba era de promover el plato del buen comer y la jarra del buen beber y en muchas de las lecturas esto se menciona, ¿por qué? porque pues si te sube el colesterol o tienes la glucosa alta, en fin, diversas cosas que todo viene siendo a raíz de la alimentación que tenemos. Muy interesante también este libro, aquí podemos, aquí en este programa, por lo que ven podemos aprender muchas cosas y sobre todo vaya a llevar a ustedes para que vean ese tipo de libros y vayan conociendo más, no tengan más conocimiento y saber de dónde salen otros temas y más al desarrollo para con ustedes. Y bueno maestra, entonces recomienda mucho este libro. Sí, yo se los recomiendo ampliamente, especialmente como les decía, para vincularlos con las ciencias de la salud, con la tecnología y también para ampliar nuestro conocimiento acerca de todos estos aspectos que son novedades en la ciencia y en la tecnología que nos favorecen a nosotros, en nuestra salud y en nuestra vida cotidiana. Oye pues muy bien, de verdad un aplauso muy fuerte también para la maestra Emila que nos trajo este libro, muchas gracias maestra, en serio, muy bien. Y bueno, ahora vamos a la siguiente sección chavos. Ah, por cierto, antes de pasar, quiero decir, ya se me estaba olvidando maestra, este libro lo pueden encontrar en todas las escuelas, están en todas las escuelas, así que lo pueden buscar sin ningún problema, no hay pretextos de que no, es que no lo encontré, no es cierto, no sean mentirosos, están en todas las escuelas y en las bibliotecas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo chavos? Más les conviene, voy a andar checándolos. Pero bueno, pasemos a nuestra siguiente sección y que también es muy gustosa. Y bueno, tenemos a nuestro invitado el día de hoy también, también especial, él es un luchador muy joven, pero que también ya viene empujando fuerte, viene dando lata, sí, tengo el orgullo de decir que realmente él, él es el Mimo Junior, un aplauso. Y sí, efectivamente, es mi Junior, él es mi hijo, hijo de sangre. Sí, hasta parece mi hermano, ¿sí o no? Pero sí, tengo el orgullo de decir que es mi hijo, es un chavo que viene empujando ahí fuerte, le gusta la lucha libre, ya tiene un año dentro del circuito luchístico y ya en un programa oficial muy fuerte, dentro de un cartel fuerte de lucha libre, pues apenas tuvo su presentación, eso me mantiendo muy orgulloso. Y bueno, quiero que él mismo se presente. Mi hijo, por favor. Bueno, ¿qué tal? Muy buenos días y saludos a todos los que nos visitan y nos están viendo en este momento. Un aplauso para el chavo, por favor. Bueno, en este momento, a partir de este momento, no voy a ser su papá, voy a ser el que le pregunta las cosas, el conductor, ¿estamos de acuerdo? Está bien. Bienvenido Mimo Junior, muy buenos días. Bueno, queremos hacerte una pregunta, que es una pregunta obligada, más por el tipo de programa que estamos presentando aquí, la lectura, me supongo que tú como personaje de Mimo Junior y por cómo te desenvuelves también dentro de un arte que es el escénico, porque también el chavo es actor, hay de actor en los escenarios y en algunas películas, eso es bastante bueno, y como tal, bueno, también debe de estar muy cultivado y debe de tener, vaya ese conocimiento de autores y libros, pero bueno, ¿qué libro nos recomiendas? ¿Qué es lo que has leído tu hermano? Bueno, fíjate que el libro que más me ha gustado a mí en lo personal se llama Las 50 sombras de Christian Grey. ¡Wow! Es un libro, no es un libro… Escucha las reacciones, es que es un libro muy fuerte, chavos. No, no es un libro ad hoc para cualquier persona, si un niño, pues no es muy recomendable que lo lea un niño, ¿verdad? Pero es muy bueno, la verdad, a mí me gustó mucho. ¿Y crees que sea recomendable que lo lean de qué edad a qué edad? ¿A partir de qué edad, más bien? Pues yo creo que de los 15 años para arriba ya estamos conscientes de lo que es bueno y es malo en este sentido. Bueno, es un libro muy interesante, de verdad es muy fuerte el tema. Y bueno, ¿nos puedes dar un resumen de este libro de que nos estás hablando? Fíjate que trata sobre una muchacha llamada Anastasia Style, es una joven estudiante e inexperta en el caso de las relaciones sexuales, etc. Y conoce a un joven muy atractivo, exitoso y empresario. Y comienza una relación entre ellos dos y empiezan a tener las relaciones sexuales, empiezan a conocer más y se vuelve a hacer más formal esa relación. Entonces, este joven, pues ya sabes, típico, llamémoslo machista, que solamente pensaba en las relaciones sexuales y así, y esta mujer tenía muchas ganas de que la relación fuera más formal, se fuera algo más en serio. Y pues el muchacho, con tal de no perderla, pues toma la decisión de que la relación se vuelva algo más formal. Y bueno, ya de ahí vienen otros dos libros que todavía hacen falta leer. Uy, muy bien, muy interesante. Y bueno, ¿y qué te enseñó este libro a ti? ¿Qué mensaje te deja? Pues fíjate que aprendí muchas cosas. ¿Entre todas esas tantas cosas? Fíjate que, principalmente que aprendí que la mujer no es un juguete sexual nada más. Que si vas a tener relaciones sexuales con tu pareja, sea algo en serio y por amor. No solamente por diversión, o sea, sí hay veces en las que debes, pues claro, estar dentro de una relación, tener esos juegos sexuales y esas cosas, pero no siempre va a ser eso. Creo que es más interesante, es mejor y más divertido, que tengas una relación sexual por amor que por un gusto sexual. Me dejó callado. Es que eso es bueno, ya en la actualidad hablar de sexualidad para los chavos, es oye, te voy a hablar de sexualidad. Digo, sí, ¿qué quieres saber papá? En serio, es que yo luego aprendo, aprendo no nada más de mi cosa, también de ustedes. Uno llega a aprender o no maestras, llega a sorprender eso y eso es muy bueno. Siempre con responsabilidad, no pueden decir, ay, es que yo no sabía que se podía prevenir, está embarazada. Es que no tienes televisión o qué onda. Dicen que si globitos no hay fiesta. Y eso es muy bueno, de ver qué interesante el libro, entonces lo recomiendas mucho, Mimo Junior. Sí, es muy recomendable, claro, para personas mayores de edad o adolescentes. Muy bien. Entonces, ¿tú crees que haya mucha relación? Es una pregunta que no lo hice la vez pasada y quiero hacerla hasta en esta ocasión. ¿Haya mucha relación entre la lectura y la lucha libre? ¿Crees que el luchador sea un inculto? Porque muchos creen que el luchador sea un inculto. Es que ese es un punto muy importante porque normalmente la gente piensa que el luchador es muy ignorante, llamémoslo así, que son sucios, son unos patanes. Sí. Pero en realidad no, o sea, yo creo que esa es parte, también debe ser parte de un luchador. También debemos de tener eso. Yo no solamente como actor, puedo leer también como luchador. ¿Por qué? Porque así tengo los fundamentos de eso, soy luchador y leo. Sí. Y estudio también. O sea, no nada más soy un vividor de la lucha. Sí. O sea, los luchadores también debemos tener ese fundamento, esa parte de nosotros, que es leer, además de que te ayuda a madurar. Es una parte muy importante para madurar, leer. Muy bien, y tú sigues leyendo ahorita entonces. Sí. Ay, qué bueno esa. Lo que pasa es que luego no puedo ver al chamaco por cuestiones de trabajo, que uno no regira, por aquí, por allá y bueno, ya se queda en la casa de ustedes, ¿verdad? Entonces, ay, cuando gustan, los esperamos, hacemos un mole, que no sé. Bueno, luego platicamos eso. Sí, entonces, este, bueno, pues qué bueno que lo recomiendas, de verdad, gracias por tu asistencia, de verdad. Qué bueno que nos acompañas. Y bueno, y que vean ustedes, chavos, que la lucha no está peleada con la lectura y mucho menos con la cultura, además que la lucha libre ya está, este, cómo les diré, ya está catalogada como parte de la cultura de México, la lucha libre. Y bueno, qué bueno que nos permite también en este espacio, de verdad, yo le agradezco mucho, de que nos permitan expresar que la lucha libre no es de ignorantes, no es de patanes, a lo mejor antes, cuando empezaba la lucha libre en México, en los años 30, 40, en el año 1933 fue cuando se implantó aquí en México, los luchadores mexicanos que empezaban a ingresar a las filas en la Arena México, eran luchadores que se dedicaban, unos eran cargadores, otros eran herreros, otros eran mecánicos, por eso se decía que el luchador era, ay, es un muguroso, ay, trabaja en el mercado de cargador, ay, es herrero, y ahora no, ahora el luchador debe tener una carrera base, aparte de la carrera de lucha libre, porque la lucha libre también es una carrera, que día a día se va aprendiendo y jamás se deja de aprender, es igual, por eso es un arte. Como todo, nunca dejas de aprender nada. Si, nunca dejas de aprender, es el arte de crear una llave, un movimiento y expresarla, arriba de un cuadrilátero, que es el escenario, expresarla hacia el público. Y eso es muy, muy bueno, gracias al espacio. Y bueno, muchas gracias, mi estimado Mimo Junior, por acompañarnos. Un aplauso, por favor, para el Mimo Junior. Y bueno, recuerden mandar sus textos, por favor, no olviden a rintextoalumnos.com para que nos envíen sus poemas, sus pensamientos, sus cuentos, todo lo que se les venga a la mente que quieran expresar, aquí mándenlo y aquí lo expresamos, chavos. Pero bueno, vamos a nuestra siguiente sección. Es una sección muy interesante, muy importante, chavos. Ustedes nos van a ayudar a colaborar. ¿Quién dijo yo? Necesito que alguien me colabore. Está bien, mi estimado Ian. Vamos a esta sección que se llama la cerrajería. No, ¿por qué la cerrajería? ¿De qué estamos hablando? De llaves. Exactamente. Entonces, rápido les explico de qué se trata la cerrajería. La cerrajería, chavos, ahorita nuestro invitado Mimo Junior va a aplicar una llave aquí enfrente de todos ustedes. Ya que haya aplicado, va a dar el nombre de esa llave. Ya que haya dado el nombre de la llave, ustedes van a tener que escribir rápidamente y le ponen enter y lo envían. Donde tienen que explicar, o no explicar, sino más bien escribir un poema, un verso, algo así que tenga que ver con la llave que se va a aplicar en este momento. ¿Y quién lo gane? ¿Me puede pasar este libro, hermano, por favor? El texto ganador se llamará este maravilloso libro. Se llama Gladiadores. ¡Bravo! Es un libro maravilloso porque habla todo de la época, cómo eran las luchas, las peleas entre ellos, las vestimentas, las armas, los escudos… híjole… Bueno, luego les paso uno… Es un libro bastante interesante, todos los libros son interesantes, de verdad, pero es en especial porque habla de la época medieval, de la era de los gladiadores. ¿Han visto la película de Gladiadores? Sí. En verdad, está muy interesante, ¿ya vieron la de Hércules? Ay, está maravillosa la película también, por ejemplo la de 300, la nueva que salió, créanme, la nueva película que salió, si ustedes le ponen mucha atención, los textos que vienen en esa película, créanme que tienen mucho que ver con la realidad, de verdad, tienen mucho de historia y a mí me gustan este tipo de películas porque de alguna manera plasman de una manera, como lo comentábamos hace rato, coloquial y sencilla para que ustedes se lo entiendan, ¿no? Ay, mira, están hablando de los griegos y todo esto, ay, qué padre, ¿no? Cosa que si tú lees el libro… ay, no, qué flojera, Gladiadores, no, medieval, no, guacala, ¿no? Y si lo ven es más interesante por el colorido, por el tipo de peleas, los personajes, los escenarios están hermosos, yo de verdad los invito a que lean, porque fue una época que duró mucho tiempo, ¿sí? Duró mucho, entonces, pues, léanlo, es así que, pónganse buzo, chavos, y se pueden llevar este libro. Así que, vamos ahora sí con la zarajería, mi estimado Mimo, ¿puedes pasar aquí enfrente, por favor? Ay, claro. Ian, adelante, hermano, venga. Ay, ahora sí, es que esta parte, esta sección, esta sección me gusta mucho también. Bueno, nos puedes, a ver, rápidamente, ven, les vamos a dar un poquito la espalda, discúlpenos, por favor, viendo, así que, ¿qué cámara tenemos? Vámonos acá de este lado, a ver, aquí, mira, aquí estamos con ya, aquí, eso, mi estimado de Ian, bueno, ¿qué hora nos vas a aplicar ahorita, mi estimado Mimo? Bueno, la llave que les voy a aplicar, se llama la doble Nelson. La doble Nelson, úrale, es muy buena llave, déjame, de sometimiento muy fuerte, así que aguanta. Sí. ¿Vas a aguantar? Sí. Sí, no, no, tampoco me lo es tan pesado, agárrate, no, no, espérate, no, es que cómo se me pone también, me está hablando, está bien, ya, ya me calmé, ya me calmé, estoy calmado, ya, estoy calmado, está bien, ven pa' calle, es cierto, ven pa' calle, no, tranquilo, ven, luego, luego se pone la defensa, tranquilo, no pasa nada, además yo también vengo de una secundaria técnica, estuve en la 47, en la Juan de Dios Batista, ¿sabes dónde está ubicada? No. Bueno, luego te digo dónde está, para que vayas, ¿sale? Pero bueno, vamos a empezar, mi estimado mimo, nos vas explicando cómo va este movimiento de... Claro, el primer paso para hacer la llave, llamada doble Nelson, es entrar en toma de referee, que es así, ven, tu mano derecha, ponlo aquí, y tu mano izquierda, aquí, exacto, y esto, en cada uno de aquí, y el pie derecho adelante, y el otro atrás, sí, y siempre viendo hacia el frente, y empujas, entonces, aquí hace presión la toma de referee es para como le llamaré, es como la primer parte de un combate, siempre se empieza en toma de referee, entonces aquí revientas, levanta los brazos y agarra la cabeza, entonces aquí lo que lastima son los brazos y la cabeza hacia abajo, entonces, cuando lo haces hacia abajo, corta la respiración del contrincante y lastima los brazos, ¿y cómo te sientes? bien, ahí te la está marcando nada más, te la está marcando, ¿quieres que la someta un poquito para que más o menos? Sí, sí, que se la puede someter, por favor. Eso es valor. Con cuidado, ojalá. Ay, güey. ¿Qué sientes? Dolor rico. Muy bien, muy bien. ¡Bravo! Entonces, este tallero se llama la doble Nelson, ¿verdad? Doble Nelson, sí. Muy bien, Junior, aprendiste muy bien, hijo. Siéntate, 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 toma asiento, toma asiento. Sí, me siento así como Gordolfo Gelatino, ¿no? Así de, ay, 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 eso es mi hijo, papá culeco. Eso es muy bueno. Bueno, es así que, rápido, rápido, escriban, escriban rápidamente, escriban, y envíen sus textos, recuerden, ringtextosalumnos.com, mándenlo rápidamente para que ustedes sean acreedores de este maravilloso libro llamado Gladiadores, ahí está al revés, así es, Gladiadores. Y bueno, ahora sí vamos a la otra sección. Los voy a invitar, de favor, maestras, alumnos, que pasemos a la siguiente sección, que se llama, ¿saben cómo se llama la siguiente sección? No, no, no. ¿Cómo se llama la siguiente sección? Ustedes no me digan que no. A ver, a ver, a ver, un momento, chavos, tranquilos, a ver. Vamos a nuestra siguiente sección, que se llama... La tómbola. La vida es una tómbola, tonto, la tómbola. La tómbola. ¿Nunca la escuchaste? No, no. ¡Ay, chavos! Bueno, ahí se la recomiendo, es muy buena. Y bueno, vamos a pasar a nuestra tómbola, así que acompáñenos de este lado, por favor. Acompáñenos para acá. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Se acuerdan? Vénganse, acérquense por acá de este lado. Aquí acomodémonos, estamos en familia. Vénganse para acá de este lado, por favor. A ver, unos aquí, otros acá de este lado. Y bueno, rápido les explico de qué trata la tómbola. La tómbola, estos son escritos que nos han mandado a alumnos de las escuelas, donde aquí lo revuelvo y lo vamos a leer, aquí entre cámaras, y vamos a dar el nombre y de la escuela donde se ha enviado este texto. Y ustedes nos van a ayudar a leer. ¿Puedo contar con ustedes? Para que los podamos leer. ¿De verdad, maestra? Sí, claro que sí. Esa voz me agrada, maestra. Muy bien, vamos a aventar solamente tres textos. ¿Sale? ¿Quién dijo yo? ¿Maestra? ¿No es el honor? ¿Maestra también? ¿Chavos? Bueno, vamos a ver. ¿Necesitamos una mano santa? No, ya estuvo. Vamos a meter una mano, maestra, por favor. Yo le decía por los chavos, ¿eh? ¿Mézclalo, mézclalo, mézclalo? Bueno, sí, mézclalo, mézclalo. Muy bien. Ahora sí, toma un papelillo. Muy bien. Y dice más o menos así. ¿De quién es, maestra? Es de Yalia Iraíz López García, de 1º D, de la Escuela Secundaria Técnica número 19, Diego Rivera. Es un poema. Si te quiero, ¿por qué preguntas? Si te adoro, ¿por qué lo dudas? Si soy feliz, es gracias a ti. Te agradezco por hacer de mí una persona simple y sencilla. De verdad, de verdad, y esto es una neta, se me puso la piel chinita. Sí, de verdad, esto es muy bonito, muy bonito. Sencillo y carismático. Y no es argentina, ¿eh? Bueno, no sabemos. Vamos con la siguiente maestra, por favor. La vida es una tómbula, tón, tón, tón. A ver, ¿cómo va, chavos? Ay, perdón, maestra. Perdón, perdón, maestra. Yo aquí ya estoy. ¿Está bien de su brazo? Perdón, ponle el micrófono, por favor, Mimo Junior, por favor. Gracias. No tiene nombre. No, yo creo que mejor tomamos otro. ¿Sí, podemos tomar otro? Sí, gracias, muy amables, gracias. Maestra, por favor. Bien. Ah, es que sabe que es un texto, está largo. Creo que está acompañado de este, de este texto. Ah, sí, sí es otro. Perdón, discúlpenme, discúlpenme. Sí, yo la regué, soy humano, tengo errores, también compréndanme. ¿Qué, no tienen errores ustedes? Ya no llores, no llores, Mimo. Diría Jesús que esté libre de pecado, que tira la primera piedra. Ah, no empiecen. Bueno, comenzamos. Bueno, este texto es de Sarai Arcos García, de la Escuela Secundaria Técnica 80, turno vespertino. Se llama la noche, a mi alrededor miles de puntos dorados cubiertos de un velo de seda. Con solo verla, consuela la tristeza. De pronto llega la protectora de las estrellas, aquella fiel perla que nunca las deja y que una a los enamorados con melodías de amor y miradas. Esta es la luna que se refleja en aquel espejo de agua cristalina. De pronto, ese paisaje tan maravilloso acaba. Al día siguiente, el bosque y la esperanza paciente. Ella no se puede ver, pues su brillo está detrás de los edificios. Y así es cuando la ciudad olvidó lo bella que era la noche. Qué bonitos textos, de verdad. Qué bonita fuente de inspiración tienen los chavos. De alguna manera reflejan en los textos en qué se pueden inspirar. Y eso está padrísimo. Recuerden, vuelvo a repetirlo, manden sus textos, chavos, chavas. Aunque sea una carta, a veces las cartas de los novios o para las novias, créanme que también son parte de todo esto. Recuerden, manden sus textos. Ahorita de nuevo va a aparecer la página. Si no, se las repito nuevamente. Y bueno, vamos con el último. Es así que, por favor, mi estimado Junior. Pasa. Mete la mano a la tómbola. También te dejo caer la tapa. Muy bien. No te digo que es una mano santa porque no creo. Ándale, pues. A ver. Dice, es de Cancino Elías Luis Fernando, de Segundo F. Escuela Secundaria Técnica 30. Lo que por ti siento. Tengo que decirte algo, pero te miro y no puedo. No puedo callármelo, pero siento que la cajeteo. Es muy importante, o por lo menos para mí. Y es que mi corazón late cada día por ti. Te veo y me derrito. Y es porque estás hermosa. Por ti iría al infinito y haría cualquier cosa. Cuando te veo sonrío. Y muero por hablarte. Podría estar siempre contigo y toda la vida amarte. Esto es lo que siento. Espero y no te ofendas. Solo te dije mis sentimientos. Espero y me comprendas. Me despido de ti. Me despido de ti. Espero estés conmigo siempre. Por favor no te alejes de mí. Pues eres un amuleto de la suerte. Es un chavo que está muy enamorado. Muy bien. Bueno, entonces vamos a regresar a nuestros lugares, chavos. Por favor, vamos a regresar. Ya pasamos a nuestra sección que se llamó La Tómbola. La vida es una tómbola. La vida es una tómbola. De luz y de color. Y de luz y de color. Ay, chavos, escuchen esa canción. Es muy buena. En serio, hasta la van a bailar. Van a decir. Ay, ese mimo, hombre. Nos cantaba La Tómbola, caray. Oigan, pues ¿qué creen? Que este cuento se acabó. Ay, sí. Oigan, pero antes de despedirnos. Quiero recomendarles que vayan a partir del día de hoy. Hasta el 4 de mayo. Que asistan a la explanada de la delegación Azcapotzalco. A la explanada de la delegación Azcapotzalco. ¿Sí lo dije bien? No. Que vayan a la explanada de la delegación Azcapotzalco. Donde se está presentando una exposición del libro, expolibro. Así que vayan. Hay libros muy económicos. Hay una variedad de exquisitos temas. Variedades. ¿Sí? Para que vayan. Es gratita la entrada. Porque está en la explanada. Así que vayan. Nada pierden con asistir. Y checar libros. Hay concursos. Está maravilloso. Es más, hay libros que puedes encontrar desde 10 pesos en adelante. O sea, dicen, no, ¿a poco sí mismo? De verdad. De 10 pesos en adelante pueden encontrar libros en esa expo. Así que los esperamos este fin de semana en la delegación Azcapotzalco. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Está bien. No se pongan tampoco, ¿eh? Pero bueno. Muchas gracias, de verdad. Gracias por haber existido. Muchas gracias a la Dirección General de Educación Secundaria Técnica de TV. Muchas gracias a ustedes, a las camarógrafas preciosas como ellos. Monumentos de mujeres, caray. Oigan, chavos, ¿qué haríamos nosotros los hombres sin ellas? Las mujeres. Nada. No, sí. Nos daríamos bolas. No, bueno. Muchas gracias, maestras. Muchas gracias por haber asistido. De verdad. Esta es su casa. Cuando gusten. Junior, muchas gracias por haber venido. Hoy no fue a la escuela por venir aquí. No es cierto, no tuvo clases hoy. Gracias por haber venido, por haber asistido. Y bueno, nos vemos en el siguiente programa, que es el próximo 16 de mayo, donde tendremos también invitados especiales y un luchador sorpresa también, que nos va a acompañar ese día. Ya sea uno o dos luchadores, ahí estamos trabajando. Ya sabrán ustedes en su momento quién vendrá. Y bueno, nos vemos. Hasta la próxima. Gracias. Muy buen día y buen fin de semana y hasta el 16 de mayo. Cuídense. Ahí nos escriben sus textos. 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video